Y en Saltillo, Coahuila, más de 200 cuerpos van a ser exhumados de fosas comunes del Panteón Municipal de La Paz con la intención de ser identificados mediante estudios genéticos, estudios periciales. Se trata de la cuarta exhumación masiva que se realiza ya en Coahuila. En las tres anteriores se logró la recuperación de alrededor de 450 cuerpos, entre los que han identificado ya a siete personas. La quinta y última etapa será en el Panteón San Ignacio de Ramos Arispe, cerrando las exhumaciones planeadas para este 2021, el próximo 7 de noviembre.